Hoy es 25 de julio mis hermanos bienvenidos. Hoy es la fiesta, la gran solemnidad en España y para nosotros el mundo hispano también es una gran fiesta del Santiago Apóstol, patrono de España. Santiago recuerden que era hermano de Juan, ambos eran hijos del Cebedeo. Junto con Pedro forma el grupo de los apóstoles más íntimamente relacionados con el Señor. Alrededor de la fiesta de Pascua del año 43 o 44, Herodes Agripa lo hizo decapitar. Desde el siglo IX, el sepulcro de Santiago en Compostela, al igual que el de San Pedro en Roma y el sepulcro vacío del Señor en Jerusalén, es uno de los centros mundiales de peregrinación al que se acude por el Camino de Santiago. Si alguna vez tienen la posibilidad de hacer el Camino de Santiago, de hacer ese camino, yo les suplico que marquen la diferencia, que lo hagan como verdaderos peregrinos, que no lo hagan como simples turistas, como personas que les gusta la naturaleza simplemente y tomar fotos o caminar porque es una manera de hacer deporte, las grandes caminatas. Es urgente que el Camino de Santiago sea hecho como debe ser, como una peregrinación hacia el interior, como una verdadera y seria peregrinación hacia el encuentro de algo mayor. Mucha gente hoy en día es el Camino de Santiago sin siquiera tener fe y de una manera tan superficial que no se dan cuenta de lo que están haciendo porque ni siquiera creen en Dios. Por favor, date la oportunidad, si un día lo haces, de hacer el camino como y además sin nueva era, sin esoterismo, sin piedras filosofales, sin cuarzos. Qué lindo poder hacer ese camino como esos peregrinos antiguos, como esos cristianos que aprendían a ser cristianos en el camino, que llegaban a Finisterre, al último lugar de la peregrinación, incluso que se bañaban en el mar, se desnudaban y se bañaban en el mar para representar precisamente una nueva vida, un nuevo bautismo, una renovación de su bautismo. Quemaban sus ropas de peregrino y se metían al agua helada precisamente para expresar un nuevo nacimiento y para mostrar que quemaban al hombre viejo al quemar sus ropas raídas, vueltas pedazos por la peregrinación. ¿Vas a hacer lo mismo? Qué bueno si puedes darte la oportunidad de hacer una peregrinación así, simple, sencilla, magnífica. Muy bien, estamos en el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 20, versículo 20 al 28. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le replicó, no sabes lo que pides. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez que habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús reuniéndolos les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bien, mis hermanos, los hijos de Cebedeo en este momento, la mamá de los hijos del Cebedeo, estaba absolutamente errada. Estaba buscando intereses personales. ¿Quieres saber qué es el pecado? La búsqueda de intereses personales, la búsqueda de egoísmos, la búsqueda de beneficios personales. Eso es el pecado. Todos los pecados se resumen en eso. Bueno, precisamente Jesús muestra que ser cristiano o ser seguidor del Señor es todo lo contrario de la búsqueda de intereses personales. Esperen y verán hasta dónde llega ese extremo. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío. El de hoy voy a vivirlo porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres. Que tu luz sea para todos motivos de amor y paz. Para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Miren la respuesta de Jesús. ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Está hablando de jefes que se dedican a aplastar al pueblo, buscando sus intereses personales, buscando sus beneficios personales. No será así entre vosotros. Ojo, ojo con esto. Esto es lo fundamental del cristianismo. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, ojo con esto. Que sea vuestro servidor. Ojo. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Dar la vida por el otro. Servir al otro como un esclavo. Negarme a mí mismo. Renunciar a mis intereses. Contar de que el otro tenga vida y vida y vida y vida en abundancia. Y oigan lo que sigue. El sello que pone es su vida, la de Jesús. Igual que el hijo del hombre no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es el cristianismo. Servir, ser esclavo de los demás. Lavarles los pies. Hacer lo más sencillo y lo más grande, si es preciso, para que el otro tenga vida y se salve. Eso es ser cristiano. Lo eres o no lo eres. Lo somos o no lo somos. En nuestras manos está. Señor Jesús, yo te suplico, te suplico, te ruego, te imploro. Danos la fuerza para ser servidores hasta el final de nuestra vida y después de esto. Danos la fuerza para amar, amar, amar y servir. Danos la fuerza para no buscar nuestros intereses, nuestros beneficios personales, para no buscar que los otros sean mis sirvientes, sino para ayudar la vida, para perdonar, perdonar y perdonar, para amar, para cuidar la vida de los otros, para construir un mundo distinto, por favor. Te lo suplico, solos no somos capaces. Nos da miedo humillarnos. Ayúdanos a amar hasta el extremo como tú lo hiciste. Danos tu fuerza, por favor. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.